¿Por qué te formo grande? Hola Gracias ¿Me tome esa foto? Sí, 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 córrales ¿Qué? Te la cojo rápido ¿Qué dijo? Yo quiero que hagas la cara Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Muchas gracias ¿Te sigo? Sí Vuelvo a venir Gracias ¿A dónde me... Ayer Muchas gracias 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 Hola Gracias Muchas gracias Hasta luego Te van Qué chido que vinieron Muchas gracias 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 Muchas gracias ¿De dónde? Esperen, esperen ¿Es el fin? ¿Por qué? Sí Gracias Hola Hola Aquí, conmigo Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hola Eso Muchísimas gracias Hola Gracias Hey mis amores Qué buena voz traigo ¿Verdad? Pues estoy aquí Comenzando mi Jueves Santo Este Con toda la actitud Y con todo El shot De El doctor dorado Ahí está El depósito y yo Estamos tomando el suerito Que como saben Para todo el desgaste Que nosotros estamos teniendo Con los dos miles por siempre Con las funciones Para todos los que me han preguntado Es que ¿Cómo le has fileta? ¿Cómo rindes? Pues es gracias a que Este suerito Vienen y me lo ponen Este Cada tres meses Más o menos Entonces Es un shot de vitaminas Para todos los que preguntan Estoy bien No estoy enferma No nada Solo es un shot de vitaminas También trae complejo B12 Entonces es como para que El sistema inmune También se dispare Hacia arriba Es un shot de hidratación Si ustedes quieren el suyo Aquí les dejo todo Para que hagan su cita Queridos vecinos Aquí en Lagunilla Mi Barrio Los invitamos Esta Semana Santa Desde el miércoles Hasta el domingo Disfrutar con todos nosotros A reírse A cantar A bailar No se lo pierdan En Lagunilla Mi Barrio Semana Santa Debido al éxito obtenido La señora Niurka Marcos Regresa a Lagunilla Mi Barrio Aquí en el Centro Cultural Teatro 2 Los esperamos Aquí llegó la emperadora Aquí llegó la emperadora Mira mis ojos Ve lo que siento Mira de mis ojos No diré nada Mira de mis ojos No me dejes espalda Mira de mis ojos Sobre las calmaras Mira de mis ojos Mis ojos Son míos de ti Mira de mis ojos